Hola, ¿cómo están, amigos futboleros? Soy Gualdir Sáenz. Me hubiera gustado ver más en estos dos partidos a Quispe, a Sanelato, a Grimaldo y a dos puntas. Cualquiera de los que estaban ahí, ¿no? Paolo con la Paula, la Paola con Valera o Paolo con Valera. Este... porque yo creo que le va a dar mucho si Fosati juega con dos delanteros, ¿no? Uno metido y el otro que venga suelto con media punta. Porque Perú tiene jugadores como para alimentar a dos delanteros, ¿no? Tiene por fuera, tiene a Carrillo, a Sanelato, a Grimaldo, a Chico Rivera, tiene a Peña, tiene a Yotun que tiene buen pie, tiene a Quispe. Entonces, me hubiese gustado ver a esos jugadores y dos puntas en los dos partidos, ¿no? Como te voy a repetir, dos puntas en los partidos, Paolo con la Padula, como terminaron... como empezaron el partido pasado. Y ahora también me hubiese gustado verlos de nuevo para que se vayan lanzando, para que por ahí Fosati pueda jugar con 3-5-2 o 4-4-2 o el 4-3-3, ¿no? Con esos dos, pero lo más importante es que todos han tenido continuidad y Fosati ya tiene en su mente, pues, ya la idea de cómo va a jugar en estos dos partidos vistosos que se va a jugar ante la Copa América y en la Copa América, ¿no? Esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial del hincha.